Gracias a Dios, tenemos mucha concurrencia de gente que ha dejado la disciplina hace años y volvió a venir a pegarle a la pelota. Muy contento porque estamos muy bien, muy agradecidos con todo, con la gente, con el club, con todo. Me decías, fuera de aire se acerca mucha gente, no solamente por ahí ustedes que compiten y que después me vas a contar, sino también chicos chiquitos para escuelitas y demás. Sí, sí, tenemos la escuelita que cada vez se están animando más chicos a venir, a agarrar la disciplina, que hay chicos que nunca agarraron una paleta. Y después, bueno, gente grande, por ejemplo mujeres que han dejado años atrás y quieren volver a empezar a jugar. Así que mucha gente, mucha gente mayor, mucha gente grande, con ganas de hacer la disciplina que es de rosa. Seguro, también lo que está bueno es que las instalaciones obviamente son de excelente nivel, pero además se están haciendo obras para seguir mejorando un poco lo que es el playón acá de Güemes. Sí, sí, vos sabés que justamente hemos plantado, ahora después si querés poner una imagen, plantamos unas columnas como para poner luces, más reflectores porque tenemos poca luz, poca iluminación. Con respecto a que a la siesta ya está empezando a hacer calor, entonces queremos más venir a la tardecita, noche, entonces queremos ponerle más iluminación. Estamos tratando de hacer todo a pulmón, todo a pulmón. Seguro, seguro. Pero es a poquito, pero mejorando un poco este playón que te decía, prácticamente lo han mejorado muchísimo porque antes de ustedes este playón no tenía mucho uso. Sí, sí, este playón estaba en desuso, digamos, no se usaba para nada. Y bueno, surgió la idea de empezar con el tenis y cada vez más. Ahora hay gente, muchos socios, que el club lo agradece porque le entra dinero, ¿no? Y hablar. Así que bien, bien contento. Y hablar. Guillermo, vos me habías contactado porque sabemos y lo hemos presenciado porque hace poquito lo vimos en competencia. Están participando de distintos torneos y de distintos encuentros con chicos que les está yendo muy bien además. Sí, sí, vos sabés que empezamos, bueno, antes de que se corte la pandemia, a principios de año fuimos a dos torneos a Santa Fe, con muy buenos resultados, con una pareja de acá de Güemes, que salieron campeón las dos veces en quinta categoría. Nosotros, yo participé en cuarta, también he perdido una final, llegamos a la final con otro chico de acá, de Esteban Ríos. Entonces, eso fue antes de terminar, de que se corte la pandemia. Y bueno, ahora el fin de pasado fuimos a Ferroviario, con muy buenos resultados. Llevamos un chiquitito acá, Alexis Ríos, que anda muy bien el chiquito ese. También perdió la final, llegó a la final. Muy buena, muy buena, muy buen torneo hizo este chico. Tenemos una categoría de quinta, que son dos chicos de acá, de San Carlos, que están replicando acá, que salieron campeón, trajeron el primer puesto. Bueno, yo, quien les habla, jugué con un señor de allá de Santa Fe, perdimos en semi, después tuvo mi hija, Agostina, también, perdió en semi en su categoría. Miguel Martín, el profe, también fue como veterano, también perdió ahí, estuvo ahí bien. Así que todas las categorías estuvieron bien, 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 fuimos varias categorías. Seguro, y lo que está bueno es que son chicos que practican habitualmente aquí en el club. Son chicos que están practicando acá, y cada vez se están sumando más competencias, ahora, ahora y uno, pero hay dos o tres chiquitos que cuando haya alguna competencia por acá cerca, los vamos a llevar, para que se vayan jugando. Seguro, también hablábamos, Guillermo, que tienen pensado hacer una especie también de torneo de encuentro ustedes aquí, el próximo fin de semana. Sí, la idea es hacer un encuentro, sería un Suma 7 y Suma 9. Como tenemos una sola cancha, lo vamos a hacer en dos días. Es para beneficio nuestro, como para juntar dinero, para solventar gastos, que hay que comprar reflector y todas esas cosas. Entonces queremos hacer un día, el día sábado 30, va a ser el Suma 9, que son para gente, digamos, mujeres, más recreativos, chicos, menos competitivos. Y el día domingo lo vamos a hacer un poquito más fuerte, que sería un Suma 7, ese sí va a ser un poquito más competitivo. Lo vamos a arrancar el día sábado a las 9 de la mañana, hasta terminar, sería tipo, si Dios quiere, 20 horas más o menos la final. Y el domingo igual, a las 9, y terminaremos más o menos esa hora. ¿Sobre cuántos participantes más o menos va a tener? Y acá, como tenemos una sola cancha, va a ser un poco limitado, ¿no es cierto? Esto máximo van a ser 14 parejas por día, porque más de eso, si no se hace muy tarde y no queremos. ¿Y ahí tiene un tipo de costo por ahí para...? Va a haber una inscripción de, por ejemplo, por 400 pesos por persona, y va a haber premio para el primero y segundo de cada categoría. Seguro, que la gente se acerque, por ahí que pregunte, y además que pregunte también por lo que tiene que ver con las prácticas de Tienes Kirosho, que está totalmente abierto esto. Sí, sí, yo quiero que se vengan, el profe está todos los días acá, que vengan, hablen con él, pidan un... si quieren empezar. Nosotros le damos una prueba como para que arranquen, que les guste la disciplina, y después, bueno, se verá. Si ellos siguen, tendrá que pagar una cuotita de socio, que no es muy cuara, porque el club nos brindó todo, y le estamos dando también una mano a ellos con respecto a los socios. Seguro. Bueno, Guillermo, realmente los felicito por el trabajo que están haciendo, y bueno, seguramente nos estaremos viendo este fin de semana. Sí, sí, gracias al club, que nos da todo, nos brinda todo, inclusive ahora nos va a ayudar económicamente para hacer el torneo, así que estamos muy agradecidos con todos los chicos de la comisión del club. Y bueno, estamos en tratativa ahí, si Dios quiere, si se da, la municipalidad nos va a dar una ayuda, nos va a ser indumentaria para el club, sí que estamos ahí dando presupuesto y todas esas cosas como para hacer unas remeras, unas gorras, unas remeras como para tener del club. Seguro, todos somos, y también representando a Güemes en todos lados. En todos lados, sí, gracias a Dios, cada vez que vamos a los torneos siempre tenemos algún premio, así que estamos muy contentos y estamos trabajando para eso, para que todo salga bien y el profe también está muy contento porque está haciendo bien las cosas.